No sabíamos si iba a llover, pero parece que... Oye, ¿estás bronceada? Estoy bronceada, es que todavía me dura el bronceo de las vacaciones, todavía me dura. Y vengo llegando de Puerto Natales. ¿Ah, sí? Estuve allá, estuve en el aniversario, así que le mando un saludo a toda la gente de Puerto Natales que ven tu día, lo ven. Así que un besito a todos, lo pasamos increíble allá en Puerto Natales. Qué bueno, Pame. Además que imagínate al lado de la Pame, siempre uno le pasa bien. Oye, yo quiero saber, ¿dónde está Rodrigo Pérez y la Michelle? ¿Dónde andará? ¿Sí? ¿Dónde andará, chiquillos? Aquí, mojados. Sí, niños, bien. Mojados. Hola. Mojados, ¿no? Hola, Pame. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Oye, mira, por favor, yo... Hola. ¿Ya te mojaste tú ya o no? Sí, es que estoy muy mojada. ¿Tus botas se mojan o no? No, no se mojan. ¿No se mojan? No se mojan. ¿No se mojan? Sí, oye. ¡Oye, no! ¿No se mojan? No más. Además, que, oye, no ha parado de llover, llueve intensamente, miren por favor, el cielo completamente cubierto, no se ve muy claro en el cielo y la lluvia intensa. ¿Y esto va avanzando? Esto va avanzando, lamentablemente sabemos que va a llegar debilitado a Santiago, pero por lo menos acá en Chimbarongo, en la región de O'Higgins, llueve de manera pareja continua, es una lluvia, esto no es un chubasco, es una lluvia en Chimbarongo. Es que pensábamos que iba a haber como una chispita, pero mira, esto que es tierra ya nos está absorbiendo, porque de verdad se está acumulando harta agua. Sí, se está acumulando harta agüita, no ha parado de llover desde la madrugada, nos contaban, y esta precipitación es este sistema frontal que viene del sur, que se desplaza hasta Santiago, que va a llegar más debilitado, pero que también va a dejar, por lo menos en esta región, nieve en cordillera. Miren, miren por favor cómo está. Eso me interesó, nieve en cordillera. Toda esta zona, se va acumulando el agua, miren, si aquí estamos. Oye, Michelle, se está como para chapotear acá. Está como para... Es jugar en los charcos de lodo, como dice Pepa. Michelle. Pero claro. Michelle Rodrigo. Oye, se está como para chapotear. Sí, sí, miren. Fíjense ahí, disfrutando de la lluvia. No. Porque, mira, con la Michelle en terreno, con esta lluvia intensa, Gianfranco Marcones, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Sabemos que el pronóstico no es exacto? Por supuesto. Y puede variar. Puede variar. Si vemos que la lluvia es tan intensa en esa zona, ¿existe la posibilidad que cambie el pronóstico y tengamos más lluvia en Santiago, no solo en la periferia? A ver, esa posibilidad siempre está, porque como tú bien dices, nosotros hacemos un pronóstico. Que, por ejemplo, a ver, hagamos una... ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, yo tengo a la PAME y trato de hacer una estatua de cera de la PAME. La estatua de cera no va a ser igual. Estupenda. Voy a tratar de acercarme a modelar un poco el rostro y todo eso. Ese es un modelo meteorológico. Tratamos de acercarnos a la realidad, pero no siempre es. Por lo tanto, que la realidad diga lo contrario puede ser. Al menos todo indica, según los modelos, según las herramientas que manejamos, que no debería ser así. No debería llegar de esa intensidad a Santiago. Lamentablemente, por lo tanto, lo necesitamos. Señor, mira, mira, mira. Mira cómo muestra aquí Chimbarongo. ¿Pues dónde está Nello? Pues mira, ese es el punto en este momento. Se corrió un poco para el norte, porque hace un rato era en Talca. Ahora está en Chimbarongo, San Fernando, metido hacia la cordillera, cerca de Termas de Flaco. Mira, vamos a estar ahí en la Terma, ahí lloviendo en este momento. Está nevando. La otra vez fui a las Termas de Colina, la semana pasada, cuando empezó a precipitar y estaba frío, calentito, frío, calentito, maravilloso. Es como ese cambio de temperatura que uno disfruta. Achequenme el mapa. Y llegando a Rancagua, mejor. Llegando a Rancagua. Ahí, ahí. Un poco más grande, por favor. ¿Puede ser? Ahí, está perfecto. Fíjate que en el lago Rapel está lloviendo. También, claro. En el lago Rapel está lloviendo. Las cabras, cariño para todos allá. Las cabras, el chilemo. Y mira a Rancagua. Rancagua está llegando ya en este momento lo más intenso. Todavía no registra Rancagua nada, porque siempre las estaciones se demoran un poquito. Pero ya está llegando también a Rancagua. Y estamos apenas, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Media hora? ¿Media hora a Rancagua? 80 kilómetros de Rancagua. ¿Por qué esta cuestión no sube? ¿Por qué no llega? Si está ahí. Lo que pasa es que sí llega, Repel. El frente está. Si las nubes que tenemos en Santiago ahora son del frente. Lo que pasa es que justo nos llegan las nubes más débiles. Ya porque las nubes tienen cierto contenido de agua. Más agua, menos agua, más hielo, etc. Y esas nubes que son en este momento las más intensas, las más activas, están en la región de O'Higgins y en la región de Maule, activándose más hacia lo que es la cordillera. ¿Esto es la hora actual, señor director? Creo que está corrido un poco, ¿no? Sí, la hora actual ya. Sí, ¿algo quiere decir la Michelle? ¿Algo quiere decir la Michelle? Sí. Lo que pasa es que le quiero aportar un dato a Gianfranco. Dígame. Gianfranco, ¿sabes qué pasa? Que llueve súper verticalmente. Sí, como de arriba o de abajo. Sí, no se entiende. No se entiende. No se entiende. La nube está de verdad estática. ¿Eso quiere decir que no hay viento? Es que no entiende, de verdad. Es que de verdad. No, 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 porque la gente de sur aquí no va a entender. Porque en el sur como llueve, de lado, ¿o no? De lado. El paraguas no te sirve. Y a mí en estos momentos sí nos sirve porque llueve vertical, entonces no hay viento, no se mueve la nube. Claro, eso indica que no hay viento. Entonces también, en cierto modo, está estabilizado un poco en esa zona. Al estar estabilizado en esa zona y que el viento no llue, como hacía el rey recién soplando para moverlo para Santiago, va a descargarse en mayor cantidad allá. Por lo tanto, va a llegar la esponja bastante ya sin agua prácticamente. Es como que agarraba una esponja, sacarle el agua y después ponerla en Santiago, no va a llegar con agua acá. Vamos. ¿Qué esponja? La nube. Oye, la nube. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un experimento, que a usted le gustan los experimentos. Ya, Michelle se va a quedar en el despacho con el paraguas. Yo me voy a poner al lado. No, se va a descargar. Para que granfiquemos las lluvias. Esto va a dar agua. Oye, Rodrigo. Pero lo que pasa es que moja, moja mucho. ¿Cuántas personas andan con el equipo? Cuatro, para eso, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¿Podrían subirse a un cerro y empezar a hacer de alguna manera soplar o viento hacia el norte? Para acá. Soplen para acá. Hacia el norte. Vamos a tratar. Ya. Vamos a hacer. Necesitamos que haya viento y que se mueva el sistema frontal. Pero mira cómo te hacen caso, Repe. Yo no veo ni. Oye, es que ¿sabís qué, Repe? Lo que pasa es que los cerros están tapados y se ven. Mira, miren el horizonte. No se ve nada. Eso es buen indicio. Normalmente se llevamos a las montañas. Eso es un buen indicio. Muy buen indicio. ¿Por qué es un buen indicio? Es un excelente indicio. No vemos el horizonte. Es un buen indicio para la zona donde están ellos. No para Santiago, lamentablemente. Soplen, soplen. Hagan fuerza, chiquillos. Oye. Soplamos. Mira, si ustedes soplan. Esto es ahora, esto es ahora. Esto es ahora. ¿Podemos ver dos horas más? ¿Dos horas más? Dos horas más. ¿Ah? ¿Eso es dos horas más? ¿Lo moviste dos horas? No se mueve. Eso te indica lo que están diciendo ellos ahora. Allá no hay viento. No hay viento. No se está moviendo. Entonces se está descargando en esa zona. Y eso es malo para nosotros, por supuesto. Para Santiago me refiero. Porque si se descarga en esa zona, cuando se mueva para acá, va a llegar muy debilitado. Gianfranco, pero mira, con esos íconos de nieve, quiero saber, ¿cómo está la cordillera? La isoterma, ¿dónde se está? Más o menos en la zona central, hoy día, la isoterma cero, entre los 2008 y 2002. Siempre la altura más baja hacia la noche, cuando baja la temperatura. Ya, 2008, te puede caer nieve, con suerte a los 2.500, es decir, más o menos a la altura que están, el paso de los libertadores está como en los 2.500. Por lo tanto, quizás a la noche podría llegar algo de nieve al límite de los pasos de los libertadores. Igual el isoterma cero alta, para la época es alta igualmente. La alta presión que está siempre frente al continente, como en la zona central, ¿es la que impide que este sistema frontal avance más? De cierto modo, claro que sí, está ahí peleando, hasta ahí, hasta donde está justamente ese límite acá, entre el frente y Valparaíso, está la alta presión. Por lo tanto, él está haciendo la pelea. Y por eso la descarga, por eso la descarga, ¿dónde está Rodrigo con la Michel? En parte bloqueo en la alta presión, pero también en parte un poco lo que decían ellos, no hay viento. Y el viento, si bien, por un lado te puede dificultar que llueva, y te puede hacer que llueva de lado, en cierto modo te estabiliza el frente ahí, por lo tanto se está descargando ahí, y hace que después al arresto de las zonas, que también queremos lluvia, como Valparaíso, como la Metropolitana, como Coquimbo, que en este caso no va a llegar nada, llegue más debilitado. Esto, entonces, esto es como a las 12, ¿no? Mira, sigue ahí en Rancagua, sigue pegado, imagínate, dos horas. Póngamelo a las 12 de la tarde, por favor, señor. Ahí se movió un poquito. Ahí podríamos estar hablando ya que algo caiga en el sur de la región metropolitana. Cuidado, cuidado. Podríamos estar hablando de Wim, de Paine, si quieres podemos ampliarlo un poco para ver... Me cambió la B corta, está pero más chica. Es que lo que pasa es que el mapa lo tenemos más lejos. Ampliemos un poco el mapa, para ver si se ve la B corta. A ver, se ve más como una WD. Amplíame un poquito, por favor, señor director, sea bueno. Ahí, ahí, ¿viste? Wim, bordea el núcleo, el núcleo activo la comuna de Wim. Y como le hemos dicho, Wim puede caer algunos 5 milímetros, quizás se puede llegar a Wim. Esto es las 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Y qué pasa a las 3 de la tarde? No se mueve. Sigue ahí. Es más, siento que una alta cálida, no, perdón, una alta fría, alta fría la presión. En ese caso es la que está arriba, que es la que está arriba, que es la que está subtropical es cálida. Ya, eso es la que está situada justo arriba de esa tierra. Arriba, está bloqueando, es el bloqueador de sistemas frontales. Es decir, como que yo cierro la puerta acá del estudio, nadie entra al estudio. Por lo tanto, se van a otro estudio. Los sistemas frontales llueven en otro estudio. Si nosotros abrimos la puerta, que es el anticiclón, que se tiene que debilitar, por eso en los últimos inviernos no ha llovido, por eso tenemos una gran mega sequía, porque este anticiclón está ahí, firme, nadie lo mueve. Porque además el día hoy está nublado amenazante. Es que las nubes son parte del sistema frontal igual, pero son las nubes más del borde y las más debiles. Y no está tan frío como... No, es igual el ambiente de lluvia, un poco. O así como ese típico día no tan frío, húmedo, pero vamos a quedar ahí quizás con el ambiente. ¿Qué le pasa? Quédate ahí congelado, porque yo te quiero mostrar una foto maravillosa que nos envió nuestro amigo Alemán de Farellones. ¿Sabés? Sí, ¿se acuerdan del Alemán de Farellones? Donde nosotros vamos a hacer el programa, está todo cubierto. Está cubrido. Y ahí tenemos que dar una mezcla de nubes bajas, nubes más altas, pero ahí eso, supuestamente durante el día va a comenzar a avanzar y va a cubrir a nuestro amigo alemán. Y ya deberían comenzar a llegar durante el día las primeras nevadas, como te digo, sobre los 2.600 metros la noche, 2.500, y ya sobre los 3.000 metros durante el día. Entonces, ¿a él le podría llegar nevada hoy día? No, acuerda que tú lo estabas, pero él está cerca de los 3.000 o no, si no me equivoco. Ya, si está sobre los 3.000, durante el día puede tener algo. Ya en la noche, 2.500 más o menos hacia arriba. Ah, ya. Algo de agua de nieve, agua de nieve. Ahora sí, repé descongelado. Sí, te quieres divertir. A las 5 de la tarde, por favor, señor director. Y Repé no pierde la esperanza. ¿Viste? Ahí ya se debilitó. Se fue el color rojo, quedó solamente algo de verde y principalmente azul, que habla de debilidad, pero se desplazó un poquito más. Quizás a San Bernardo, Puente Alto. Sí. Pero siempre fuera de este radio de Américos Expucios, o a lo más algunas gotitas. Quiero que la PAME entienda por qué a nosotros nos llama tanto la atención. Mira, PAME. ¡Repe! ¿Qué pasa? Córrete un poquito. Es para que le expliquemos la PAME. Este es todo el sistema frontal que está afectando el sur, ¿ya? Y resulta que aquí se forma como una B. Mira. Y nosotros a medida que avanzamos, no llega al centro de Santiago. No llega. Y aquí se mantiene sin nubes, sin lluvia. Entonces... Es como un huequito entre medio de todo que pasa alrededor y que amo ahí, guachitos. Exactamente. Un hoyo. Un hoyo como que las nubes dicen, oso. A tal cual. Tal cual. Oso nos va a guardar. Por eso nos lamentamos, porque este sistema frontal ha sido esquivo con el centro de Santiago. No, y aparte lo necesitamos. Yo abro la ventana y se ve el smoke. Y alrededor todo pasando. Mira, ahí probabilidad de tormenta, nieve, agua, nieve, lluvia helada, de todo. Igual aquí se podría correr un pelín más para allá. Ojalá. Aparte para que caiga harta nieve, para que podamos ir a la nieve en el invierno, en las vacaciones de invierno, los niños. Y nosotros queremos hacer un programa desde la nieve, pues. Oye, yo el año pasado por primera vez conocí la nieve y fue una experiencia muy bonita. Oh, mira. Esto va a haber que estudiarlo, porque no puede ser. Esto a las cinco de la tarde. Es un tema. Es un gran tema. Ya, ya. A las cinco de la tarde. No pierdes la fe. Mira. Siete de la tarde. Ya, ahí se fue ya. Ahí ya se fue. No, ahí ya no. Ahí ya era más probable a las cinco que a las siete. O sea, si es que tenemos alguna posibilidad, anda por ahí por las cuatro o cinco de la tarde. Cuatro. Cuatro de la tarde. Una posibilidad de algunas gotas. ¿Algunas gotas? Cuatro de la tarde. Pero estamos hablando del centro de Santiago. Cuatro de la tarde. Mira, ahí está. Esa es la posibilidad más clara de tener algo cerca del centro de Santiago. Ni siquiera en el centro. Algo cerca. Ya tiene una probabilidad, aunque baja, Tiltil, Maipú, Pudahuel quizás. Oriente también, San Francisco. Mira hasta dónde llega, Tiltil. Mira, po. Bueno, si cae con Tiltil. Llega hasta Tiltil. ¿Por qué esa lengüita no se fue por el medio? Me hizo trampa, por favor. Como hizo la PAME. Me hizo un oso. Mira acá. ¿Ah? Toda esta zona de acá precordillerana, acá Tiltil, qué sé yo. San Antonio, Wynn, San Bernardo y Santiago Centro. Lero, lero. Lero, lero. Literalmente. Lero, lero. Tengo una duda. ¿Cuál? En tu chat de meteorólogos, donde se comparten tanta información. No lo he revisado. ¿Han comentado esta situación? Sí, todos los días. Todos los días se comentan. ¿No es primera vez que pasa? No. No es primera vez que pasa. Los últimos años ha pasado harto. Ha pasado harto. Y ojo, que ahí no significa. Igual hay nubes. Pero como te digo, mi teoría, como tú decías, no es tan... Descabellada. Descabellada. Ahí está el mayor calor. Es como si tuvieses ahí un fuego prendido y alrededor nada. Y eso es porque Santiago está como en un hoyito. A ver, eso comprende. Una es eso. Y otra es que Santiago es una selva de cemento. El cemento absorbe mucho calor. Por lo tanto, genera mucho calor. Todo lo cuerpo que absorbe calor va a reflejar calor. Va a devolverlo. Entonces, si pasas una toalla por arriba húmeda, ¿dónde se va a secar más? En el lugar donde hay más calor, que es el centro de Santiago. Y ahí lo muestra claro. Alrededor humedad y al medio seco. Ya, pero es que estamos hablando del invierno, donde no hace precisamente calor, pues, Yanfri. Hace frío. No, pero me refiero calor más que alrededor, para la época. Si tú pones un... Haces un barrio de temperatura, siempre al medio, al bar urbano, tiene mayor calor que alrededor. Pero ojo lo que dice, Yanfri, porque es una selva de cemento. Y cada vez hay más cemento en Santiago. Sí, y menos pulmones. Entonces, y con el sol que hay, sol de invierno, que igual calienta algo. Claro, más el motor de la época. Estamos hablando de calor para la época. Entre las industrias, los autos, las casas con calefacción. Y la buena contaminación también. La misma contaminación que hay. Y ahí entra un poco lo que dice la PAME. Estamos en un hoyo, rodeado. Cordillera de los Andes, Cordillera de la Costa, en costura de Paine, en cuesta de Chacabuco. Un hoyo. Le ponemos la tapa y nos sale nadie ahí. A ver. Pregunta. Ya. ¿Y si trasladamos la capital a otro... Buena idea, ¿sabes? No será más fácil. Es como un tiempo que querían cortar la cordillera de la costa también. ¿Por qué nos trasladamos la capital, no sé, pues, bien al sur? Entonces, ya, dejaría de ser noticia la lluvia en la capital. Ah, sí, pues, no es la capital. ¿A dónde la ponemos trasladar? Al lado de Yanquihue. Al lado de Coyhaique. Bueno, Coyhaique tiene una geografía similar a Santiago. También es un hoyo. Y por eso también se contamina tanto cuando no llueve. Pero no llueve más que en Santiago. ¿Y se lo llamo a la costa? Por mucha atención. Voy a poner atención. ¿Cómo se explica el siguiente titular? ¿El siguiente qué? Titular. Inteligencia artificial de Google alerta al país. Chile sería uno de los países de Latinoamérica más afectados por inundaciones. Porque a esta altura la inteligencia artificial mete miedo. Hay algunos que creen, otros que no. Pero ¿tendrá alguna razón la inteligencia artificial para advertir esto? Como dicen hoy día, la inteligencia artificial todo lo puede. Hay una aplicación hoy en día que tú le pones algo muy poco y te tira hasta un discurso completo. Pero mira, ¿me puede mostrar de nuevo el titular? Pero yo no sé si pueden ver el detalle, eso lo indica para cuándo, en los próximos años, este año. Combina dos modelos, el modelo hidrológico y el modelo de inundación. Y la compañía logró predecir qué áreas se verán afectadas por estos sucesos climáticos. Es decir, las inundaciones. Sí, buen punto el que ponen arriba en el suite también es que nos dice Santiago. Y ante el escenario fenómeno del niño que estamos esperando, no es tampoco algo raro. Ojo que Chile este año puede tener inundaciones en algunos sectores, porque estamos esperando un niño intenso. No sabemos cómo se va a manifestar. Pero si se manifiesta, como fue el 82 y como fue el 97, si volviera a manifestarse, si se recordara como era antes, claramente que podemos tener inundaciones. Pero que se apura el cabrón chico, porque ¿sabes qué? Claramente que podemos tenerla. Estamos demasiado secos aquí, sobre todo en toda esta zona. El sur de Coquimbo, la región de Valparaíso, la región de Metropolitana, estamos muy secos. Tengo una pregunta. Coquimbo la necesita mucho, Valparaíso la necesita mucho. Tengo una pregunta. Si nosotros asociamos el fenómeno del niño a lluvias más intensas, fenómenos más frecuentes, inundaciones, y tenemos un año en donde debería instalarse el fenómeno del niño. ¿Podríamos tener, este año, Gianfranco, un fenómeno del niño taimado? El último fenómeno del niño más grande que tuvimos, que se comparó al del 82. ¿Cómo se compara un niño? Con la temperatura superficial del mar. Sí. Esa temperatura superficial del mar, que metáis las patitas al agüita, está un poquito más, los chiles son re frías, pero un poquito más tillecita que lo normal, se comparó a la que tuvimos el 82, el 2015. Y fue un niño taimado. No hizo nada. Fue un niño cochila, pero llovió, fue uno de los mejores años igual de la mega sequía, pero llovió, me parece que un 30% de déficit. No hizo lo que esperaba. No hizo la pega que tenía que hacer, que es un super hábit. ¿Ya? Entonces, en ese escenario estamos hoy en día, en los últimos 14 años. Está la posibilidad, por supuesto, claramente que sí. Los últimos dos niños que hemos tenido, 2018 y 2015, fueron niños taimados. Niños taimados. Ahora tenemos que ponerle apellido a todas estas cuestiones. Niños taimados. Me gusta, me gusta lo de niño taimado. Imagínate, nació como niño taimado y terminó siendo un niño taimado. Sí. Sí. Ahora, si no trae lluvia, chiquillos, tráiganse al menos un tiestito, no sé. Aprovechando que están allá. Sí, que nos traigan agua de allá. ¿Cierto? Un vasito con agua, que sea. Que se nos pegue el Espíritu Santo. ¿Cómo nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría enviarle esa lluvia? Porque no se imaginan el frío que hace. Hemos estado mojados completamente. Oye, pero mira, les queremos... Sí. 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 ¡Suscríbete al canal!